6 de la mañana en Arcea, Arcea 11 de la mañana en Arcea, India 11 de la mañana en Irlanda, India 1 de la tarde en Manila, hoy 15 de la mañana 2 de la tarde en Tokio, Japón Aquí nos pegamos a los ojos, aquí nos pegamos a los ojos, aquí nos pegamos a los ojos Encontrará la información precisa, los periodistas del Radio Reloj No pegamos a los ojos, aquí nos pegamos a los ojos, aquí nos pegamos a los ojos 1 de la mañana, aquí nos pegamos a los ojos, aquí nos pegamos a los ojos 4 de la mañana en la revista Sabatina, 3 de la mañana Atento, 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 atento Atento, 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 atento Atento, 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 at ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!